La verdad que contento porque dentro de los premios que tengo, este resultó uno de los más importantes en el sentido por la cantidad de votos de diferencia, que fueron 600 votos de diferencia sacando el voto del público. Y bueno, participé en un evento donde realmente hay gente con mucho estudio, muy capacitada, muy técnica. Y bueno, me fue bien. Fui invitado a participar por Fabriciano Gómez, que es una persona importantísima en el país y en el mundo. Que es el organizador de la Bienal Resistencia Chaco, junto con el mismo Eymann. Y bueno, la verdad que fue una experiencia buenísima. Me divertí haciendo lo que hice, que es un tronco de urunday de dos metros y terminó en dos metros cincuenta más o menos. En la temática, bueno, era donación de órganos. Y hago un ángel que saca una pluma de su ala y se lo da a una niña que tiene a sus pies. Y bueno, el público aceptó como su escultura esa. La obra se llama Parte de mí. Y bueno, fue una cosa que por ahí uno no se lo espera porque vengo de otro ambiente. Y está bueno porque es una puerta más que se abre para mi salida a la obra. ¿Eran todas esculturas de madera o cada artista realizaba lo suyo en lo que más se destaca? No, no, eran todas esculturas en tronco de urunday. Cada tronco tenía dos metros más o menos. Y cada uno con su idea basándose en lo que es la temática. Claro. Pero, la verdad, unas obras espectaculares. Mis compañeros de espectaculares, un grupo de gente maravillosa. Que a pesar de que yo era nuevo en ese ambiente, no hubo ningún tipo de problema. Bárbaro. ¿Y la obra quedó allá, Juan Carlos? Quedó en Marcos Juárez. Quedó en Marcos Juárez. Y bueno, y... ¿El público te eligió como la obra que tenían que votar la gente que estaba allí en el evento? Claro, yo saqué el voto del público. El jurado elige tres obras, que es abstractas. Y el público, bueno, contra todos los otros, está diciendo un voto de diferencia que... Un amplio margen. Claro, o sea, yo he tenido varios votos del público, pero con esa diferencia no. Pero no quiere decir que... No quiere decir nada en realidad. Para mí sí significa, porque bueno, eso me da un pie a que pueda seguir estando con toda esta gente participando en eventos. Gracias. Gracias por ver el video.